Hola, soy Ramón Batista, soy investigador Ramón y Cajal desde el 1 de mayo con ascripción al Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Jaén. Soy un científico con origen cubano que he desarrollado todo mi acontecer científico, docente en México y desde allí me he trasladado a la Universidad de Jaén. Una vez me fue comunicada la resolución de concesión de mi contrato Ramón y Cajal, me di a la tarea de visitar aproximadamente 12 instituciones españolas, entre universidades pero también centros de investigación del CSIC para elegir la institución que ofreciera las mejores condiciones para desarrollar mi carrera docente e investigadora. Y por supuesto he elegido la Universidad de Jaén y quiero compartir con ustedes cómo ha sido este proceso de incorporación en esta universidad. Quiero comentarles también en este primer bloque que la Universidad de Jaén pues soportó, facilitó todo el proceso de integración para poder instalarme junto a mi familia aquí en la ciudad de Jaén y quiero expresar mis agradecimientos en este sentido a la universidad y a las diferentes áreas universitarias que estuvieron relacionadas con esto. En segundo lugar, quiero comentar también que la Universidad de Jaén ha facilitado un despacho para mis actividades, unas infraestructuras básicas de cómputo, un laboratorio porque desarrolla actividades de biología experimental, particularmente de microbiología molecular de hongos y también recientemente ha dado todas las facilidades para la impartición de 10 créditos de docencia durante el curso académico 2024-2025. En este segundo momento de la cápsula, entonces quiero comentarles de manera muy enfática cuatro aspectos que resultan muy relevantes del programa de atracción de talento de la Universidad de Jaén. En primer lugar, la Universidad de Jaén, en primer lugar, la Universidad de Jaén facilita una dotación financiera de 20.000 euros para desarrollar actividades de investigación y que es un centro de gasto que estará a cargo del investigador contratado de América. En segundo lugar, la Universidad de Jaén también facilita el financiamiento para un contrato pre-doctoral, de manera que incentiva la formación de recursos humanos altamente especializados y también bajo la supervisión del contratado Ramón Itojal. Este aspecto resulta único y novedoso del programa de atracción de talento de la Universidad de Jaén. En tercer lugar, quisiera comentar las facilidades de instalación. Siempre en lugar de ciudad suele ser un problema complejo y la Universidad de Jaén para esto tiene un paliativo muy importante y es que ofrece seis meses de enojamiento exclusivo en los apartamentos, pisos dedicados a profesores visitantes de la residencia de la Universidad de Jaén. Este elemento también es único en el programa de atracción de talento de la Universidad de Jaén. Un cuarto aspecto y muy importante y quiero enfatizar en él es que la Universidad de Jaén ofrece la posibilidad del perfil de una plaza, de convocar a concurso una plaza para la estabilización del contratado Ramón Itojal y Cajal, no esperando a los cinco años de término del contrato, sino una vez que el contratado Ramón Itojal alcanza la acreditación R3 y alcanza una acreditación a las diferentes categorías del profesorado por parte de la ANECA. Y este elemento es muy importante y muy relevante y por supuesto también es único de la Universidad de Jaén porque la mayoría de las instituciones pues esperan agotar todo el periodo de cinco años de contrato para entonces ofertar una plaza. De acuerdo a estos cuatro elementos y también a la excelente infraestructura que tienen los servicios de apoyo a la investigación de la Universidad de Jaén, pues yo decidí venir a la Universidad de Jaén y estoy muy feliz, muy satisfecho con esta decisión, estoy plenamente incorporado a la Universidad y a sus estructuras y por eso en esta cápsula quiero facilitar y quiero sugerir que vengan varios investigadores de Ramón Itojal a la Universidad de Jaén.